¡Hola Thor! ¡Un placer conocerte, querida! ¡Todo un placer! Perdón por arrepentir la visita, pero vi tu fiasco en televisión y nos pudo arrepentir en maldesta la estación. No me emergía tanto desde la caída de la bolsa de 1929. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tantos huérfanos! Je, je, si quisiera lastimar a alguien aquí... ...ya lo habría hecho. ¡No! ¡Estoy aquí porque quiero ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! Bueno, ¿se me escucha? Probando, probando. Pues yo te escucho fuerte y claro. Con esta ridiculez que estás haciendo, este hotel, yo quiero ayudarte a dirigirlo. Je, je, porque la gente hace cosas cuando está totalmente aburrida. La inspiración no me ha llegado en décadas. Mi trabajo se hizo monótono y le hace falta un no sé qué. ¡Por esto vine aquí para crear algo nuevo en este experimento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay nada más puro, querida. ¡Realidad! ¡Pasión de verdad! Al final, cada persona es un escenario y cada escenario es un mundo de entretenimiento. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Eso no tiene sentido! ¡Oh, la redención! ¡La no existente humanidad! ¡No, no, 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 no! ¡No hay nada que salvar de esos asquerosos pecadores! ¡Su oportunidad fue la vida que se les dio y este es el castigo que deben pagar! ¡Lo que está hecho ya no lo se deshace! ¡Tómalo como una muestra de caridad hacia mi persona! ¡Quiero ver a las coreas del mundo luchar por subir la montaña de la redención! ¡Solamente para poder verlos caer repetidas veces en el mismo abismo infernal del fracaso! ¡Oh, no, no! ¡Eso no!